Hola amigos, soy Alejandro del canal El Calamar Dorado. Hoy les compartiré imágenes del recorrido que hice por el barrio Getsemaní de Cartagena de Indias. ¡Acompáñenme! Iniciamos el recorrido al frente de la Torre del Veloz. Ese día había un festival del raspado, un helado muy popular en Cartagena, que se hace con hielo, triturado y sabores a frutas. También hay guanabana, mi amigo. Tamarindo también, maracuyá. Uno le dice los sabores para que ustedes me cojan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después del raspado, cruzamos la calle y entramos al Parque Centenario. Este parque fue construido en el año de 1911, en la etapa republicana, para conmemorar el primer centenario de la independencia de Cartagena de la Corona Española. Si estás de suerte, podrás ver especies de fauna silvestre como iguanas, osos perezosos. El oso perezoso baja cada ocho días de los árboles a excretar, pues todo el alimento lo obtiene de los frutos y hojas de los árboles. También podrás ver ardillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Parque Centenario también se encuentra una enorme fuente de agua. Un noelisco donado por Italia en honor a los mártires de la patria. Salimos del parque, cruzamos la calle y entramos al Centro Comercial Getsemaní. El Centro Comercial fue construido en el año de 1986. Tiene 480 locales en donde se pueden comprar celulares, computadores, víveres, arte, ropa, productos naturistas, entre otros. Salimos del parque, cruzamos la calle y entramos al Centro Comercial Getsemaní. Salimos del parque, cruzamos la calle y entramos al Centro Comercial Getsemaní. Salimos del parque aéreo del Centro Comercial, entramos a las calles del barrio Getsemaní, sector preferido por los turistas, por sus coloridas y estrechas calles, restaurantes, arte callejero, hoteles y sobre todo su gente. Desde hace 14 años este sector se ha renovado, pasó de ser un barrio popular a un sector cultural y turístico visitado por nacionales y extranjeros. Es un barrio con mucha historia, pues fue allí en donde el 11 de noviembre de 1811, sus gentes lideraron la revolución y la batalla de independencia de Cartagena de los españoles. En la ch sprc, cruzamos el Crash. Juntos del parque, ja, pero en el gastro. Ese tipo, cortes. Gracias por ver el video. 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 Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.